Míres a las preguntas de examen. Hasta antes del día de hoy, todo era primero teoría, y luego cuando tú ya dominas la teoría, te vas a las preguntas, ¿no? A partir de ahora, es... Primero veo las preguntas, y si veo vacíos, voy a la teoría. Si mi vacío teórico es en la clase, voy a el vídeo de apoyo teórico. Entonces, ¿la idea cuál es? Que ustedes ya van hacia atrás, van de manera retrospectiva, para poder dar inicio a lo que es el alto rendimiento. El alto rendimiento no es leer más, es la peor forma de aprender a leer. Si tú lees, la peor forma de aprender. La mejor forma de aprender es escuchando y viendo, independiente del estímulo sensorial y cortical que tú manejes. Y si uno tiene que aprender mejor, es porque tienes que mirar y tienes que tener curiosidad permanente. La curiosidad permanente se origina de dar preguntas, de saber, de enfrentarse a algo que no entiendo. Y si uno ve algo que no entiende, le da curiosidad. Y a partir de ahí comienza la perspectiva. Lo importante en este momento, por ejemplo, estamos con cardiología. Cardiología es un segmento, van a ver ustedes, que dentro de todos los segmentos, se caracteriza porque es muy cambiante, muy homodinámico, y mucho movimiento. Igualito vamos a ver luego nefrología, neumología, que lo hacemos conmigo. Pero la parte de entender los demás segmentos, es en el momento del sexto año, solamente a ustedes le van a exigir hacer un buen diagnóstico. Nada más. No, 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 no un tratamiento. 80% del examen que ustedes den, por ejemplo, 30% de los que llevan en BMI pre-internado van a postular de salud. 30% ¿Ok? La mayoría no postula. La mayoría va a un INSA. Y en algunos hospitales, tipo 2 de Mayo, Ponte, o Luaisa, te dan exámenes de ingreso, para ver las plazas. Entonces, si tú te preparas bien, para cualquier examen, en realidad, estás preparado para cualquier examen de internado, donde vayas, en realidad. ¿Ok? La base va a ser entender el concepto del diagnóstico. Y los exámenes de suficiencia, para dar el internado, son 100% banqueros. Quiere decir, que las preguntas que van a haber en esos exámenes, ya han sido formuladas antes. A veces, tan descaradamente, que está igualito. Otra vez, es solamente el tema. ¿Cuándo cambia mucho la dinámica? ¿Y por qué en la academia lo separamos con el ENAM? Porque el ENAM tiene otro enfoque ya. Ahí se genera una pregunta de creación. Se nos manda, nos mandan así, crea tu pregunta, con cinco alternativas, con tu biografía abajo. Y tienes que escribir la pregunta. Eso es más formulativo. En cambio, el examen de salud, cuando lo crean, por ejemplo, mandan a las universidades, y las universidades mandan el mismo valotario todos los años. Juntan a cinco doctores, los meten a un departamento, cierran todo, y luego de ahí, un día antes, tienen el examen listo. Y el examen muchas veces es repetido por eso, por banquero. ¿Ok? Entonces, los tengo que decir desde ahorita, para que ustedes se identifiquen, antes que estén enfrentándose, número uno. Y número dos, te enfrentas a un examen, netamente banquero, el examen de salud. Por eso que le dan mucho valor más al examen del ENAM, porque el ENAM, les dije ayer, bien claro, era importante por tres motivos. El primer motivo, tienes que colegiarte, ahora es obligatorio. El segundo motivo, que tienes que ir al CERUM, y escoger entre los primeros, porque acuérdate, quieras o no, esto no es como juego del hambre, porque en realidad, cada año, se mueren en promedio, dos o tres personas, médicas, de los tres mil que van a CERUM, y generalmente, es asociado, a que son lugares más alejados. Y tercer punto, gente que nosotros vemos, en residente o médico, imagínense ustedes, acá dos años y medio, ustedes, peleándose por una plaza de especialidad, y hay gente, que le ha roto el examen, y se ha quedado, ¿por qué? Porque el currículum, por mil décimas, y ese mil décimo, fue menor del ENAM, por ejemplo, más adelante, cuando va al internado. Entonces, prepararse ahorita, como ustedes, es valioso, porque es el 60% de la base del internado. Se lo digo, que yo ya he visto la película final, se les estoy contando lo que va a venir, para que ustedes lo sepan. Entonces, no, ¿qué ocurre en DRA? ¿Cómo será? No, ya lo saben. En sus teorías, en los mensajes que les enviamos, y todo, es la mejor manera de poderles recordar ante qué nos estamos enfrentando. Si conoce al enemigo, bueno, es más fácil de derrotarlo. Entonces, esa es un poco la idea.